Pero este es ahora el periodismo que ensalza López Obrador, es decir, antes era feliz con los reportajes sobre la corrupción de Peña Nieto, la violencia de Calderón, era feliz con lo que se decía en el New York Times, y ahora lo que le gustan son las dos moléculas del mundo. Yo insisto, son métodos autocráticos, amedrentamiento, acoso, Carlos, muy lamentable. ¿No es propio de un régimen democrático? Pues por supuesto que no, es decir, me parece que si ves, por ejemplo, cómo plantea la nota hoy Associated Press, que seguramente el presidente López Obrador también descalificará, como ha descalificado, creo yo, ya a todos los medios del planeta. Quizás hace falta por ahí un periódico en Egipto, algún periódico paraguayo. Creo que Russia Today no, no tiene broncas. No, 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 bueno, no, por supuesto que no. Granma de Cuba tampoco. Ahí sí ya llegó el famoso loro de Moscú, no era el loro, sino el loro de Moscú que llegó hace unos días por allá a la Ciudad de México. La realidad es que la Associated Press dice hoy, el presidente de México defiende dar a conocer el número de teléfono de una periodista y dice no estar sujeto a la ley. Y eso es lo que está pasando en México. Tenemos un presidente que hoy dejó clarísimo que su autoridad, la autoridad presidencial, debe estar por encima de cualquier ley. Quien defienda eso no es un demócrata y no cree en la constitución de nuestro país. Es así de claro, es transparente. Oye, León, el otro día escribías tú, bueno, ya hace algunos meses escribías sobre esta periodista que le hizo esta entrevista tan cómoda al presidente López Obrador. Ella es, porque empezó a generarse una confusión y tú has estudiado bien, entiendo la biografía de ella. Ella es pro Putin, pero anti invasión a Ucrania, pero sigue siendo pro Putin, pero era de Russia Today y ya no es. ¿Cómo está el asunto con ella? Porque qué vergüenza entrevista, ¿no? Bueno, la entrevista es vergonzosa, como fue también vergonzosa la entrevista de Tucker Carlson a Vladimir Putin. No son entrevistas, son actos propagandísticos. Estos no son periodistas, son propagandistas, Carlos. Siempre la peor señal para un periodista, digamos, es que el político al que entrevistas comparta la entrevista, ¿no? Y eso hizo López Obrador publicando en sus redes sociales, pues presumiendo la entrevista que le hizo esta mujer. No es una entrevista, es una propagandista. Lo fue por años de manera de verdad muy violenta. La propagandista central del régimen de Putin, del Estado ruso en América Latina, en la estrategia más amplia de Russia Today, que tiene como fin establecido en sus principios básicos el promover los intereses del Estado ruso, es decir, de Vladimir Putin. Luego ella dice que se arrepintió cuando vio lo de la invasión. Mira, Carlos, que cada quien le crea si quiere creerlo. Lo que yo tengo claro es que desde entonces ha seguido publicando y teniendo opiniones favorables al régimen de Vladimir Putin. La manera como habla del hoy difunto líder opositor Alexei Navalny, creo que queda más claro que nada de qué tipo de persona estamos hablando. Pero este es ahora el periodismo que ensalza López Obrador. Es decir, antes era feliz con los reportajes sobre la corrupción de Peña Nieto, la violencia de Calderón. Era feliz con lo que se decía en el New York Times. Y ahora lo que le gustan son los dos moléculas del mundo. Sí, es la regla del presidente López Obrador cuando el periodismo revisaba el actuar, digamos, de sus oponentes. Era digno, era digno de reconocimiento e incluso de aplauso. Cuando ese mismo periodismo, esos mismos periodistas hacen su labor y se fijan en lo que hace él, su círculo más cercano, su gobierno. Esos periodistas merecen oprobio y descalificación y ahora exhibición de sus datos personales y demás. Carlos, esto tú lo has vivido durante años directamente con el presidente López Obrador. Es brutal e inaceptable y ahora lo es para una corresponsal del periódico más importante del planeta. Por cierto, una ciudadana extranjera que vive en México, particularmente indignante que ocurra contigo, por supuesto, pero con Nathalie Kittroef es increíble.